¡Ah! ¡Muy quemaditos! Todos achicharrados como... Como parrillada. Una parrillada de... De gnomos y de arañas. ¿Alguien come araña? No, no. Cuácatelas. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a De Todos Juegos. Miren, estamos aquí en un calabozo y nuestra misión el día de hoy es la de derrotar a una araña gigante y a un soldado caído. Vamos a esquivar estas peligrosísimas esferas metálicas con púas. Mejor que no nos maten. Tenemos que esquivarlas y pasar por este puente. A ver, ¿con qué nos encontramos? Tengo una espada y tengo mi escudo y acá tengo mi escudo. ¿Mi escudo? Ahí está mi escudo. Ahí está mi escudo, ya. Y hemos matado a estas. ¡Un orco! ¡Un maldito orco! ¡Un gnomo! Un goblin es un gnomo. Un orco es otra cosa, ¿no? A ver, ¿por dónde nos vamos? Ahí por acá. Muere, maldita araña apestosa y venenosa de ocho patas. Me cubro, me cubro. Y tengo mi poder. ¡A ver, pum! Muere, muere, maldito gnomo. ¿Hay más gnomos? Esto está lleno de arañas y de gnomos. Muere, 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 muere. Me cubro, me cubro, me cubro. ¡Cúrate, córate, córate! Muere, malditos, mueran. Necesito un poco de... un poco de salud, me parece, ¿ah? Me voy por acá a ver si encontramos algo. En estas mazmorras. En estos calabozos intrincados. Y esto está lleno de arañas. Necesito comprar vaigón. Un insecticida, por favor. Mueran arañas, mueran arañas. Muerto, listo. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde vamos? ¿Siguen apareciendo? ¡Ah, hay una araña! ¡Esta es la araña gigante! 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 Muere, maldita, muere, maldita araña. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Listo! ¡Ah, no! Morí y... Morimos los dos. También me mató la araña. Bueno, morí y aparecí en otra parte de este calabozo. A ver si esta vez encuentro... ¡Ay, la araña! La maldita araña. ¿Qué es esto de acá? ¿Puedo agarrarlo? Ya. Ah, eso era para salud. Vamos a ver si encontramos... A estos bicharracos. A estos... Una araña gigante. Una araña grande. No, es la gigante. La gigante es otra vez. Gigante es la araña, jefe. Cúbrette, cúbrette, cúbrette. Cúbrette. Muere, maldita araña. Muere, maldita araña. Cúbrette, cúbrette. Con una resorte... Ahora me vas a ni pegar. Listo, ya no hay... Está todo limpio por acá. Y ahora vamos a ver qué encontramos... Por aquí... Esto es... No sé qué es esto. Lo que pasa es que no dice. Igual me lo tomo. Ah, mira. Salud y magia. Algo está pasando detrás. Ya. Vamos a matar estos gnomos. Muere, 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 muere. Muere, malditos gnomos. Toma, toma, toma. Ahí está. Y sigue habiendo más arañas por acá. Muere araña, muere. Listo, muere. Estas cosas no son para agarrar. Acá. Tampoco. No hay nada para agarrar por acá. Más gnomos. Más arañas. Listo, murió. Ah, hay un cofrecito. ¿Qué fue esto? Ah, ya mira, mira lo que tengo acá. Me agarro esto. Tengo mi espada. Y tengo un... Ah, mira, mira, mira. Una especie de... De lanza. Ah, está bueno, está bueno. A ver. Y con la X. Wow, tira fuego. Y con la Y. Ah, está bueno, está bueno. Y con la B. Ya, perfecto. Esto está más bonito. Ah, y se muere el dono. Ah, ahí está. Ahora sí me gusta esto. Ahí está. No tengo maná. Ah, se me acabó el maná. No importa. No, no tengo... No tengo el maná ni para pegar. Ni para... Jeje. Ah, ya. Cambiar de arma nomás. No me queda otra. Con la espadita. Ay, ay, ya. O sea que tengo que conseguir un poco más de maná para poder... ...usar esas super habilidades. Vamos acá. La araña gigante. Me regreso para acá. ¿Por qué la araña me quiere pegar? Y... Mere, 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 mere. Maldita araña. Listo, la matamos a la super araña gigante. Eso. La araña gigante está muerta. Nos falta matar al soldado enterrado. Al soldado muerto enterrado. Jeje. Ah, no. Es un soldado de... De piedra. O algo así. Jeje. No sé. Pero vamos a buscarlo. Y... Ojalá que... A ver... Acá tenemos ya maná. Creo que sí. Con esto sí... Si podemos pelear mejor. Sí, en las arañas. Mere, araña. Será por este camino. Por este intrincado camino. Del... La mazmor... De las mazmorras. Mira, mira, mira. Mira. Tú también mueres. Tú también mueres. Listo. Limpiamos el camino. Acá hay nada más por acá. Acá hay un ítem. Salud y magia. ¿Avanzaremos por acá? Yo creo que sí. A ver... Esta era la entrada. Así que... Tenemos que buscar otro lado. Hay algún lado que nos falta investigar. Que probablemente sea el de la derecha. Aquí. Aquí debe estar el soldado caído. A ver... No, no hay nada. Está llenecito de... De bichos. Pero bueno, pues... Vamos a ver si cambio... De... Arma... Ya. Ahí. Ahí está mejor. A ver... A ver... A ver... A ver... Listo. Quemaditos. Todos achicharrados. Como parrellada. Una parrellada. Una parrellada. De gnomos. Y de arañas. ¿Alguien come arañas? No, no. Cuacatelas. A ver... Esto está limpio. Este era un cuarto completamente cerrado. Así que... No, no. Por acá no nos vamos. Vamos. Daremos la vuelta. Y arriba a la derecha tenemos el mapa como para poder ubicarnos un poquito mejor. Y si es que vemos... Por acá de repente... Al boss. Al boss. De este... De esta mazmorra. Está tan raro. Por acá... Por acá ya he pasado. Si ya hemos pasado por acá. Así que vamos a ir por el otro lado. Por el lado de arriba. El lado que va... Ah, que ya pasé. Quest complete. Ah, yo pensé que faltaba. Qué raro. No recuerdo haber perdido contra... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pasamos a esta mazmorra. ¿Qué tal les pareció el juego? Interesante. Es un juego tipo RPG de aventuras. De mazmorras. Tenemos a nuestro personaje. Podemos conseguirle objetos. Mejorarle. Mejorar sus características. Mira, tengo un mazo. Qué genial. A ver. Este es mi mazo. Tenemos objetos. Hay misiones variadas en este juego. Que por cierto se llama... Si es que quieren saber cómo se llama este jueguito. Se llama Prevent the Fall. Está disponible en la tienda online de Steam. Creo que está de oferta ahorita como... Menos de 10 dólares. Estaba... Como 7. 7 o 6 o 7 dólares. Así que... Denle una miradita. Si es que les ha gustado. Como les comentaba. Se llama este juego Prevent the Fall. No se olviden de dejar su rico like. Y de suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Conmigo será hasta el próximo video. Saludos.